¡Vamos! 150 metros para el disco, Start of Dubai ya corre con el triunfo asegurado último 50 metros para el disco seis por el cinco, Start of Dubai ¡Vadio cuerpo de ventaja! ¡Y cruzaron el disco! Abierto, bien avanzando, el número 6 Admirlo Poth con metros para el disco amplia ventaja a favor de el número 3, Honorísimo muy abierto, atropello del 7, Palomo ¡Glorioso! cruzaron al disco Tres, honorísimo, siete Para un muy glorioso en los dos primeros puestos El cuerpo lo viene haciendo el número uno Último a 120 metros de carrera Se va afianzando en la vanguardia el número tres Lady Tiziana Pocos metros para el disco Se va a imponer el número tres Lady Tiziana Con amplia ventaja sobre el cinco Prefici y cruzaron el disco Faltando cien metros para el disco Siempre el número tres el Ingenio Con ventajas sobre el siete Señor del Trueno van a cruzar el disco Tres, el Ingenio, siete Señor del Trueno en los dos primeros puestos Ventaja sobre el dos Se insiste por dentro el ocho Más atrás el dos Último cien metros para el disco El dieciséis Maraca Berry Enseña en camino a pocos metros Se impone el dieciséis Maraca Berry Con ventajas sobre el ocho Gran Luquera La tercera ubicación para el doce Juanva Y cruzaron el disco 50 metros de carrera Se va afianzando en la vanguardia el siete Va estirando varios cuerpos de ventaja Sobre el seis el ocho Pocos metros para el disco Se va a imponer el siete Transparenza Con amplia ventaja Sobre la competidora número ocho Lady Flourches Y cruzaron el disco El ocho El ocho Harlen va estirando ventaja Sobre el siete Reloaded In Que viene corriendo por dentro Último cien metros Pardico Ya corre con el tribu Seguro del ocho Pocos metros Pardico Se impone el ocho Harlen Con ventajas apreciables Sobre el número siete Reloaded In La tercera ubicación En larga Tropella del diez Magic Circle Y cruzaron el disco 20 metros para el disco El nueve pescuoso de ventaja Sobre el diez Román Aral Y cruzaron el disco Gran Toscana saca ventaja Sobre el tres Incasoleada Último cien metros de carrera Se va afianzando en la vanguardia En uno Pocos metros para el disco Sin por el uno Gran Toscana Con apreciable ventaja Sobre el tres Incasoleada Y cruzaron el disco El siete Una balada Tirando ventaja Sobre el diez En larga carga Por el centro Pista el cinco Último cincuenta Metro Pardico Siente en seis Cabido Descuenta Tres en los cinco Pocos metros Cabeza a cabeza En los tramos finales En el final Domino el cinco De Sweet Deed Estira a cada ventaja Sobre el siete Una balada Y cruzaron el disco Acción con ventaja Sobre el ocho Por dentro Y cita el tres Último cincuenta Metros de carrera Sigue la lucha En la vanguardia Y abierto Domino el seis El gran gitano Saca ventaja Sobre el tres Sixan Tercero el número ocho Forty One Y cruzaron el disco Se va quedando el ocho Yard 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 Binks Cien metros finales El número cuatro Igualo Con amplia ventaja Van a cruzar el disco Cuatro Igualo Siete Vladimir Rai Los dos primeros puestos Metros para el disco El once Llega el camino Cerra siete Por dentro Cinco En larga Carabierto Nueve Pocos Metros para el disco Por el lado Y trae la pista Se filtra Domina Se pone el cinco Deep Magic Estira cuerpo Escaso de ventaja Sobre el once Y Sinanglory La tercera ubicación Para el nueve Mi predirecto Y cruzaron el disco Pequeña ventaja Sobre el tres Que la viene emparejando Abierta el dieciséis Desde el fondo del ocho Pocos metros para el disco Se va a empoderar el número tres Sustraída Con apreciable ventaja Sobre el dieciséis Panchita Cunés Que pasa la segunda ubicación Y cruzaron el disco